¿Qué es la carrera de cada categoría? ¿Qué es la carrera de chicos? Así que estamos contentos de poder realizar. ¿Chicos de Trelew, del Valle? Vienen gente de Madrid, viene gente también de Playa y de Rawson, así que bueno, agradecida por ellos estar presentes acá. ¿Esto le ponen compromiso a ustedes a seguir organizando, no? A los organizadores en general. Sí, bueno, la verdad que hay recién contado que tenemos dos carreras más este año, así que obviamente qué vamos a hacer siempre que podamos, siempre que los chicos piamos, vamos a estar ahí. Bueno, aprovechando un lugar importante para la ciudad en el marco de Trelew también. Sí, bueno, la laguna es hermosa, hay mucha gente, así que era el lugar, porque también hay otras actividades que se están realizando ahora, así que bueno, contentos de que sea acá. Importante que la gente vea y se sume también al deporte. Sí, eso es lo más lindo, que la gente vea. Siempre pasa que después de las carreras los chicos van a entrenar a la pista, son nuevos y quieren entrenar, o preguntan si pueden correr aunque no entrenen, así que eso es lo lindo de todo. ¿Hay fecha para la próxima competencia? La fecha exacta no, pero es en noviembre la próxima, que vamos a cerrar el año de la gestión con una carrera para los más chiquititos a partir de andadores y caminadores, y después en diciembre con Matías Echel tenemos la idea de hacer una carrera de Navidad, así que esa la vamos a cerrar el año. Gracias. 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 Gracias.